Enfermería ha estado presente más que nunca como eje fundamental del equipo de salud. Como siempre, con unos cuidados altamente profesionales, pero más que nunca demostrando la empatía, valentía, coraje día a día con nuestros pacientes y sus familias. Me siento orgullosa de ser enfermera porque es un sueño que tenía desde pequeña. Me encanta poder compartir con los pacientes. Lo otro que puedo destacar es la presencia que tenemos con el paciente. Nosotros siempre estamos en el momento justo que ellos nos necesitan. Entregar una sonrisa amable o poder facilitar los procesos cuando las personas están enfermas es nuestra principal motivación del día a día. La urgencia que tuvimos que reconvertirnos creo que nos hemos esforzado, hemos dado más del 1000% en la primera ola y ahora en la segunda. Tengo la posibilidad de ejercer el arte de cuidar. Lo que puedo traducir posteriormente en una atención cálida y de calidad a nuestros pacientes y sus familias. Que nunca se pierda el valor fundamental de los pilares de enfermería, que son el cuidado excepcional, el liderazgo, el trabajo en equipo. No se desanimen porque tu labor es tan importante para que en un futuro próximo nos podamos volver a abrazar. Somos un grupo muy bacán que entre todos vamos a poder salir adelante. ¡Fuerza, chiquillo! Siento un profundo orgullo por cada uno de ustedes. Gracias por el compromiso y dedicación. Un gran abrazo. ¡Feliz Día de la Enfermería!